Para comenzar el debate, conforme al procedimiento establecido, tiene la palabra el presidente de la Junta de Castilla y León, señor Herrera Campo. Gracias, señor Herrera. La realidad actual, cambiante y grave. Al igual que el conjunto de España y también que la Unión Europea, Castilla y León, los castellanos y leoneses, afrontamos graves dificultades y problemas en nuestro presente. Y creo que todos sabemos que el inmediato futuro no va a ser fácil para nadie y que nos esperan nuevos esfuerzos exigentes, pero también es cierto que contamos con importantes activos, recursos y fortalezas para salir adelante. Ellos son nuestra mejor oportunidad. Ellos son la fuerza de nuestra voluntad y, desde luego, son también nuestra mayor esperanza. Y, sobre todo, contamos y seguimos contando con las personas, con nuestra sociedad, que ha demostrado tener a lo largo de la historia, dura historia, y también en situaciones tan críticas como las actuales, una gran capacidad para aprender y enseñar, para ser audaz y para innovar, para cooperar y para compartir, para trabajar seriamente, para ser austera y ahorradora, para progresar y para mejorar, para superar todos los retos y todas las dificultades. Creo que, por todo ello, ahora, debemos tener confianza, más que nunca, en nosotros mismos. Desde la convicción de que, con esfuerzos y sacrificios, sí, por supuesto, pero también con un sentido práctico, realista y constructivo, vamos a ser, podemos ser capaces de ganar el futuro. Muchas gracias, señorías. Gracias. Aplausos